No tengo más explicaciones Que has sido de mí Ahora puedo invitarte un ratito a mirar Los barcos llegar Los pájaros pasar por aquí No te doy más complicaciones No te doy más No te doy más complicaciones No te doy más No te doy más No te doy más ¿Qué será que al final de tu viaje Vuelves siempre aquí? Pareciera como si quisieras mirarme Antes de partir Todo el tiempo que pasé llorando Me olvidé de mí Tu reino por turno ha sido tu regalo El nombre de esta canción No te doy más 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 Todo el tiempo que pasé llorando Me olvidé de mí No te doy más Gracias.